Buenos días pandilla facebookera, porque la banda lo pide, regresan las rutinas, las rutinas asesinas, ahora con mi carnal del Emanuel, una rutina fácil y sencilla de hacer, en su casa, en su oficina, en el cuarto del hotel, en la cocina, donde sea la pueden hacer. Vamos a empezar con cuerda para calentar, van a ser 100 tiempos, 2, abre las más, abre las manos los brazos, 4, 5, 6, 7, venga Bema, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, a media sentadilla, 6, sube las más, más, eso, acuérdate de tu nena, ay papá, Eso de tu ex, échale, 50 más, fuerza, fuerza, 50 más, échale, échale, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 30 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, échale. Chale, 10 más, rápido, rápido, bien, perfecto, pasamos un ejercicio más difícil, ¿qué vamos a hacer mi mamá? Sentadillas, 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 con garrafón o libre, con garrafón no, venga, vean, nada más, en su casa lo puedo hacer con la facilidad de un garrafón, vean, dos tiempos subes, lento, venga, mira, chulada papi, acuérdate de tu nena, motívate muñeco, venga, quémalo, 3, venga, con un simple garrafón, banda, que estamos trabajando, pierna, glúteos, cuadriceps, venga, chale, chale, ¿cuántas llevas? Como 10, chale, 10 más, uno, chale, venga, rutina asesina para que le hagan en su casa, banda, 10 más, venga, 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 10, bien, perfecto, hora libre, aeróbico, venga, enséñales, Uno y uno, papi, lateral, en medio, cambian de pierna, lateral, en medio, cambian de pierna, lo pueden hacer en su casa, banda, que la banda me estaba presionando, que una rutina para reventarla en su casa, la banda ya estaba desesperada por quemar esos kilitos de más, Ahí está, banda, préndanse los ejercicios rápidos y sencillos de hacer, vean, dedíquenle 20 minutos de su tiempo, 4 veces a la semana, y van a tener un lindo y hermoso cuerpo fitness como el Emanuel, chulada, dale, venga, ¿qué más? Remo, remo, venga, para espalda, con un garrafón, eh, qué malo, venga, dale, si no tienen mancuernas, no tienen aparatos deportivos, lo pueden hacer con un simple garrafón, banda, estamos trabajando la espalda, dorsal, dale, Bien, cambio, dale, 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 échale, férrate, muñeco, échale, papi, a toda la banda que se ha preguntado, que se ha preocupado, que ha orado, que se preocupa por la jefa, se está, está ya más estable, banda se está recuperando satisfactoriamente, Entonces, a toda la banda que pregunta, próximamente va a andar acá, va a ser lenta la recuperación, pero, diosito todopoderoso, va a hacer que sigas jalando, va, chino, vas, ¿cuántos años tienes, chino? Quince, ¿qué rutina le vas a poner, quince, a los niños de tu edad, que nada más andan embarazando moscas, pues enséñales, quince años, banda, pongan a sus hijos a jalar, a entrenar en su casa, que no estén embarazando las moscas, los cabrones, quítenles el celular, quítenles los videojuegos, sáquenlos de la cama, llévenselos al patio, y pónganlos a entrenar, ¿cuántos son, chino? Veinte, chale, venga, hijo, venga, sí, banda, la jefa se está recuperando, no coman ansias, próximamente va a regresar, va a estar aquí ejecutando, reventándola con todo, como la perrota mayor que es, es un guerrero, que se le va a levantar, con todo el poder, se vale caer para levantarse con más poder, ¿sí o no? ¿Cuántos son, chino? Lo pueden hacer ahí en su casa, en el patio, banda, cinco, échale, rápido, seis, estamos trabajando al tres por ciento, el gimnasio sigue cerrado, gracias por sus buenas vibras, si les gusta el video, denle like, compartan, si no les gusta, pues comenten, pero compartan, ¿no? A huevo, a huevo, todo se vale, sí, 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 saludos del Valle del Mamado, y voilà, quince años, banda, ya dejó de embarazar a las moscas, y pues vean, nada más, los resultados hablan por sí solos, Dios los bendiga, banda, espero les haya gustado el video, próximamente la jefa va a regresar con todo el poder, no coman ansias, banda, se está recuperando, se está recuperando bien, y primero Dios, va a resurgir como el ave fénix, que es, sin miedo al éxito, papis, ulala, chulada, mi amor, aquí estuvieras, pero la tenías que desear, ay, saludos, banda, Dios los bendiga, pasen buen día, su amigo Polkin, el de las barras de praderas.